Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Uriol Lugo, psicólogo y co-director de O-Institut y aquí tenemos un programa más de psicología de actualidad. Y hoy vamos a hablar sobre el Ikigai, que es una palabra que se ha puesto muy de moda y que básicamente traducido de el japonés al español, al castellano, sería como el sentido de la vida, el sentido del ser. Pues bien, es un poco la tradición que tienen en este país para poder, no sólo el hecho de tener una vida más sana, sino también más longeva, vivir muchos más años. ¿Y cuál es el secreto? Pues bien, hay varias reglas, varios planteamientos, es como una filosofía para poder tomarse la vida de otra manera, es como el hecho de establecer unas pautas para poder también rendir y aprovechar al máximo la experiencia del vivir. Y tendríamos algunas pautas, como podría ser, en primer lugar, mantenerse activo, es decir, en lugar de estar en una comodidad constante, sino que cada día pongamos un poquito de nuestra parte para hacer más actividades, más acciones, probar nuevos elementos, nuevas aficiones, luego también tomarse las cosas con un poquito más de calma, es decir, el hecho de estar activos, pero sin prisas, sin tener que estar ahí con la lengua afuera. También un elemento sería el comer de una forma equilibrada. Aquí en el mundo occidental estamos, pues, en la tendencia o en el hábito de comer siempre en grandes cantidades, ¿no? Pues ahí es al revés, comer hasta que la barriga, hasta que el estómago se quede lleno. Rodearte de amigos sería otro de los puntos, rodearte sobre todo de buenos amigos y amigas. Y el último punto haría referencia sobre todo al hecho de encontrar cuál es tu sentido, cuál es tu línea o cuál es el propósito de tu existencia. Dicen que aquellas personas que no tienen propósitos, que no tienen un sentido claro de su existencia, son más propensos a estar más tristes, más apagados, más apagadas, desmotivados. Si tú encuentras cuál es la razón por la que estás en este mundo, cuáles son tus fortalezas, tus habilidades, tus aficiones, aquello que realmente puede cambiar o puedes aportar a la sociedad, es un elemento que puede también llenarte de vida y de esperanza. Que tengáis un feliz día.